¿Qué más? Yo soy López y desde el Centro de Misión Digital de Canal 13 les doy la bienvenida a 13 News. Amantes de los videojuegos, prepárense para la remasterización de uno de los grandes éxitos. Aquí está. Se trata de la versión remasterizada, recargada de God of War 3. Se llama Kratos y es la nueva versión del videojuego de combate y roles que llega a PlayStation 4, del que hasta ahora solo se conoce el tráiler. Asegura Sony y su casa productora, Chris, que sus fanáticos pronto lo tendrán en las consolas de videojuego. Es uno de los más importantes cantantes españoles de la historia, gran guitarrista y buen compositor Alejandro Sanz, que acaba de lanzar no uno, dos videoclips. Estos videos son del nuevo single del artista A Que No Me Dejas. Uno con una versión diferente de la misma canción que hace parte de su nuevo álbum, el exitoso álbum Sirope. Uno de los videos es de la versión original y solitario de Alejandro Sanz y el otro de la canción que hizo en compañía del mexicano Alejandro Fernández. Por primera vez, una canción editada de los dos artistas. Esta canción se llama A Que No Me Dejas. Lo nuevo de Alejandro Sanz sale de Sirope. Te amo que se cae a la muralla de tu pena. Que te ves, te entregas, que ni siquiera te des cuenta. Si quieres apostamos, corazón. Yo soy Tecno Nauta. A inicio de semana les hicimos una pregunta que tenía que ver con Roca al Parque. ¿Qué es lo más rico, lo más chévere de ir al Festival Roca al Parque? Y estas fueron sus respuestas. La música ganó, sobre todas las cosas, 22 votos. El parche ir con amigos, con familia, con compañeros, 6 votos. Y la comida que venden en Roca al Parque se llevó solo 2 votos. Recuerde que este fin de semana estaremos en Roca al Parque. Y recuerde también que en cualquier momento más 3N News. ¡Gracias! ¡Gracias!